¿Qué es la organización del mundo afro? Tocando temas como el racismo y la discriminación racial. ¿Y específicamente por qué con esta institución se toca el tema? Sabido es que a todos nos interesa tener buen relacionamiento con la policía y que tanto la fuerza policial como la militar o cualquier otra fuerza pública tengan la información de los determinados y de los diferentes sectores de la población. Sus características, su historia, los datos, la situación socioeconómica de cada uno de esos sectores de la población para después tomar algunas definiciones que se toman a veces y que no casi siempre son las que queremos. ¿Y cuál es la situación de la gente afro actualmente en el país? Bien, nosotros de una población de 3 millones y pico de la población uruguaya en su total somos casi un 10% de la población. Una población que vive bajo la línea de pobreza. Sabemos que ha habido en las últimas encuestas la baja de la pobreza pero en realidad la franja entre el sector de la población afrodescendiente y la población en general no ha cambiado. En realidad seguimos viviendo bajo la línea de pobreza. siguen sucediendo hechos sobre racismo tanto a nivel en general de la población pero también hemos habido de casos en escuelas, en liceos bueno, en la calle ni hablar de eso son mucho más notorios y bueno, el acceso al trabajo también es muy difícil el acceso a la educación también que tiene, bueno, son consecuencias de también, ¿no? y bueno, son consecuencias de también